Otra luna nueva yo te quiero Mucho más que tres lunas atrás Te quiero mucho más de lo que veo Te quiero más de lo que veo Y cuando está al revés si yo te quiero Quererte me hace ser alguien mejor Te quiero veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces canse el dolor Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quién me las... Palabras para los deditos Palabras para los deditos Pensé que era importante Palabras para los deditos Palabras para los deditos Palabras para los deditos Palabras para los deditos Pastor �орangél sounds Palabras para los deditos Y cuando está al revés sin franch chakra Y cuando está al revés sin fr simplesmente Que ocupas para los deditos Tres un gran 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 harbor Te quiero que no lo pegas Te quiero te quiero porque no eres tú Te quiero que no seas et al revés sin frases Te quiero que no empeces a lo que veo ¿Por qué no puedo? Pensé que era importante que supieras que te quiero y jamás. Dale, dale. Sí, pero dale, sigue tocando. Sí, pero dale, sigue tocando. Sí, pero porque haces como te quiero. Te quiero saber bien a qué me refiero. A no quererte más porque no puedo. Pensé que era importante que supieras que te quiero. Ya le vengo. Dale, lo dedico. Dale. Un aplauso Ok